¿Sabéis qué es coloro? ¿No? Coloro es la paleta de un pintor, el estuche de pinturas de un niño o la historia que crearemos tú y yo. Vamos a ver. Detrás de mamapata y sonriendo como un pillo está el pollito de color amarillo, verde, verderol, sapito, glotón, azul, rosa o rojo manzana sabrosa, el mono, marrón, gris el hipopótamo, blanco polar, blancos y negros, los pingüinos se marchan al compás, al compás, al compás, al compás, al compás, al compás, al compás.